Amigos, seguramente ustedes han escuchado a quien es incrédulo del cambio climático o a quien no cree para nada en la medicina y prefiere ir con un brujo o con algo parecido. Estas personas muchas veces argumentan que la ciencia es como cualquier otro dogma en el que se puede optar a creer o no creer. Esto tiene consecuencias prácticas y a veces dramáticas para nuestro mundo y para quienes nosotros queremos. Por eso, aunque es importante ser escéptico y conocer los alcances de la ciencia, también es importante saber y tener muy claro por qué la ciencia es diferente a la fe. Te dejamos el video de Estilocracia donde mi socio Juan Aldebarán y yo abordaremos el tema. Recuerda que apoyando este proyecto nos ayudas a que el equipo de Estilocracia siga produciendo videos de estilo para ti todos los días. Muchas gracias.